Un selfie es una palabra o un autorretrato, el típico es una persona sosteniendo la cámara o dispositivo móvil a todo lo largo de su brazo, con el objetivo apuntando a sí mismo. Pero, ¿cómo tomar una buen selfie? Las reglas comunes de fotografía son aplicables. Primero, asegúrate de que haya suficiente luz. Si es luz natural, mejor tratando de encontrar el ángulo e intensidad que más te favorezcan. Segundo, busca explotarte un lado bueno. Las reglas de fotografía indican que la cámara se coloca a la altura de los ojos y angulada, no de frente. Tercero, si la foto es de cuerpo entero, trata de tomarla con la cámara a la altura de la cintura. Cuarto, si vas a tomar selfies durante un viaje, practica. Asegúrate que sabes qué distancia y qué ángulos son los que más te conviene usar. El número de autorretratos en línea ha crecido proporcionalmente a la popularidad en las redes sociales. Incluso, actualmente dispositivos ya tienen funciones como luz frontal, que hace más fácil y de más calidad la selfie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.